El doble medallista olímpico, el tapatío Germán Sánchez, se encuentra listo para regresar a las competencias y su reaparición será este fin de semana durante el Campeonato Nacional de Clavados programado del 5 al 8 de abril en León, Guanajuato. El evento tiene carácter de selectivo para la Copa del Mundo de China, además de ser la primera evaluación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Después de mi ausencia en la plataforma desde Río 2016 y una segunda intervención quirúrgica en el hombro, me siento emocionado y con ganas de que ya sea sábado para poder competir. Físicamente estoy mejor que en mis últimos Juegos Olímpicos y eso me da la confianza de llegar aún más lejos, señaló el jalisciense. Su objetivo inmediato es ganar su clasificación a la Copa del Mundo y seguir el proceso a los centroamericanos, que concluirá con un control técnico en el mes de mayo. El clavadista competirá en la plataforma de 10 metros individual y sincronizado al lado de Iván García.